Soy Fabián Gianantoni, piloto del Team Peugeot Total. Cada piloto se toma la preparación física a su modo, pero lo que más necesitamos, más que fuerza nosotros, es tener buena capacidad aeróbica, que es lo que más se sufre arriba de la autocarrera. Carreras con mucha alta temperatura entre los autos. Bueno, cada vez que llegas a un autódromo, obviamente tenés recuerdos diferentes de siempre. Si cada lugar te trae algo, El momento de la largada, sin duda, que es el momento de más tensión para mí del fin de semana, donde la adrenalina es muy alta y después lo que se sienta arriba de la autocarrera es inexplicable. Hoy por hoy, el Team Peugeot Total es uno de los mejores equipos del país y lo que se ve dentro del DTA es muy difícil verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!